Secretaría de Salud informó de un repunte en los casos de COVID-19 en el municipio. Según esta entidad, actualmente hay 50 personas activas con el virus. Además, señala John Jairo Marín, que este aumento en los contagios en Sonzón se debe a que el municipio ya entró en el cuarto pico de la pandemia. Ese cuarto pico, pues si bien tenemos una incidencia de casos, pues también sabemos que la vacunación surte un efecto muy positivo en la salud de las personas. La gran mayoría que van teniendo COVID-19, a pesar de que estén vacunados, porque es que es muy importante señalar eso, las personas no porque se vacunen se vayan o vayan a estar completamente inmunizadas contra el COVID-19. En algún momento nos dará el COVID-19 a todos. Sin embargo, el objetivo principal de la vacunación es que cuando nos llegue el momento de contraer el virus, pues no tengamos afectaciones severas. Esa fórmula positiva que tenemos, que es la vacunación en todo el mundo y que la tenemos ahorita en nuestro municipio, es la efectiva, la vacuna. Hemos tenido entonces, como usted lo ha dicho, un incremento de casos. El fin de semana pasado tuvimos alrededor de unas 160 pruebas tomadas para COVID-19, buscando testear a cada persona con síntomas respiratorios. Este principio de semana recibimos los estudios o recibimos los resultados de las pruebas e incrementamos en 28 casos positivos, es decir, que al momento tenemos un consolidado de 50 casos positivos para COVID-19. Según reporte oficial, la mayoría de las personas que se encuentran actualmente activas con el virus están inmunizadas, lo que ha conllevado a que su estado de salud no empeore. Afortunadamente no tenemos de las últimas personas que salieron positivas para COVID-19, no tenemos personas con complicaciones severas. Sin embargo, se encuentran en sus casas con acompañamiento desde la Secretaría de Salud. Recordemos que seguimos en esos seguimientos, en esos cercos epidemiológicos, seguimos buscando la manera de contrarrestar y cortar la cadena de contagio. Nosotros hacemos seguimiento diariamente con el equipo de COVID-19 de la Secretaría de Salud y afortunadamente, gracias a Dios, de las 50 personas, en este momento todos se encuentran con manejo en casa, algunos sí muy sintomáticos. Por otro lado, desde el Gobierno Nacional se han dictado nuevas medidas en cuanto a factores como la realización de la prueba para detectar el COVID-19, como el aislamiento que deben realizar quienes presenten síntomas gripales. A partir de cuando inician los síntomas, es que uno debe de contabilizar el tiempo de aislamiento. Eso traerá consigo también un tema ya en términos laborales o en temas de incapacidad, para lo cual también el Ministerio ha dicho que las personas que se aíslen y que tengan complicaciones o que tengan sintomatología severa, pues deben de asistir al centro médico. Es en el único caso donde podemos asistir a un centro médico cuando nos sintamos que no vamos a ser capaces de manejar la situación en nuestra casa. Como lo veníamos haciendo antes de pandemia, que una gripa, si no éramos capaces de manejarla en la casa, pues ahí sí buscábamos la ayuda en el centro asistencial. La tranquilidad la tenemos cuando todos estemos vacunados. Cuando todos tengamos esa inmunización contra el COVID-19, podremos decir que si nos enfermamos, pues podremos entre todos llevar más fácil el tema de la pandemia o del virus en nuestro organismo. Es muy complejo, es cuando nos encontramos todavía con personas que no están vacunadas. Igualmente manifiesta el secretario de Salud de Sonson que la temporada ha traído varias enfermedades respiratorias no asociadas al COVID-19, lo que ha dificultado la detección de la enfermedad. La enfermedad.